El año 75 El medio octubre corría Fue mérito 25 Cómo olvidar ese día Fue cuando nació Juanito Rangel Sapien se apellida Y es el mayor de los hombres Desde niño trabajó Para ayudar a su madre Porque el huerpa no quedó Porque un cobarde asesino A su padre le mató A los Estados Unidos A probar su suerte fue 14 años el tenía Aún lo recuerdo muy bien Cuando andaba en la trontera El amigo Juan Rangel Ahora anda por todos lados La recompensa llegó Porque tiene un buen trabajo En California el señor Está muy agradecido Con gente que lo ayudó Orgullosa de sus hijos Su madre siempre lo ha estado Aunque se quedó solita Por eso mucho ha luchado Pa' sacarlo adelante Sus consejos les ha dado Un saludo con esmero Un saludo con esmero Es el hermano de Juan De los rangeles del cerro Hombre de mucho valor Y de corazón sincero Ese valle de Cochela Ya mucho lo han recorrido En Salinas, California Juan es muy bien recibido En Los Ángeles y en los mar Lo ven pasear muy seguido